Un joven de apellido Retana perdió la vida en Buenos Aires de Punta Arenas, tras una colisión entre un vehículo liviano y la moto donde viajaba como acompañante. El hombre tenía 26 años. Según detalles del Organismo de Investigación Judicial, los hechos se dieron minutos antes de las 6 de la tarde a un costado de la Clínica de Buenos Aires. Las razones de la colisión se encuentran en investigación, pero según los detalles que se manejan por parte de las autoridades, en apariencia el automóvil irrespetó una señal de tránsito y luego impactó con la motocicleta. Cabe señalar que a la persona que manejaba el carro se le realizó la prueba de alcohol, dando positiva por lo cual fue puesto a las órdenes del Ministerio Público. Retana fue trasladado al Centro Médico de Pérez Celedón, donde perdió la vida minutos después del accidente. Retana fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, donde perdió la vida minutos después de este accidente. El caso quedó bajo investigación.